La Policía Nacional Civil capturó a dos sujetos identificados como José Fidel Martínez de 44 años de edad y José Roberto Ramírez de 51, por el delito de hurto en perjuicio de los propietarios de un negocio ubicado sobre la calle Alberto Masferrer de la ciudad de Sonsonate. Estos sujetos son residentes de San Salvador. La PNC presume que delinquen en diferentes partes del país. En esta ocasión fueron capturados en Sonsonate. Este producto de patrullaje de personal de seguridad pública, en las últimas horas se han detenido por delitos de extorsiones, delitos de deportación ilegal de armas de fuego y por hurtos. Tenemos un total de ocho detenidos y se van a seguir continuando estos patrullajes porque está dando efectividad hasta el momento. En otro procedimiento, la sección táctica operativa de la PNC capturó a dos sujetos a quienes se les incautaron varias porciones de marihuana y un arma de fuego. Esos responden al nombre de Franklin Ernesto Escobar Calderón de 20 años y Franklin de Jesús Tobar Martínez de 18. La STO logró las capturas en una intervención en el cantón Aguayxuca del municipio de San Julián. La mayoría han caído en flagrancia. Algo otro que pudieron haber caído por denuncia ciudadana nos ha ayudado a poderlos detener en flagrancia. En Aguizalco también se llevó a cabo otro procedimiento capturando a Olvín Edenilson Hernández, alias Viejo Seco, de 31 años de edad, por el delito de posesión y tenencia de droga. En la calle principal de la colonia La Pradera, en el cantón Santa Emilia, jurisdicción de Sonsonate, se capturó a Carlos Alexander Marino por tío de 19 años de edad y un menor de edad por los mismos delitos. En Acajutra también se llevó otro procedimiento igual, logrando la captura de Noel Ovidio García Hernández, de 21 años de edad, y en Santo Domingo la aprehensión de Cristian Alexander García, 7 de 27 años. Por medio de la denuncia ciudadana y los diferentes procesos de investigación que la Policía Nacional Civil ha realizado en diferentes partes del departamento de Sonsonate, se ha llegado con la aprehensión de estos ocho sujetos. En los próximos días serán puestos a la orden de los tribunales. Briceida Morán, TBS Noticias.